¡Bienvenidos! Estamos muy entusiasmados de que su cliente comience su viaje capilar con Cleof Organics. En este video le mostraremos cómo aplicar Cleof Total Smooth Keratin. Paso 1. Limpieza. Comience usando una cantidad generosa de Cleof Shampoo Clarificante para eliminar cualquier producto de peinado y todas las impurezas del cabello. Limpiar el cabello a fondo sin irritar el cuero cabelludo. Repetir este proceso dos veces. Enjuagar abundantemente. No aplicar ningún acondicionador desenredante después. En caso de que el cabello esté muy enredado, use un tratamiento de queratina con una pequeña porción de dos centímetros en su mano como desenredante. Nota. Se puede realizar un tinte el mismo día. Recomendamos completar el tinte del cabello primero. Luego lavar suavemente el cabello una vez usando el champú aclarador. Luego continuar con el paso 2. Aplicación de queratina. Agite bien el frasco. Luego vierta una cantidad generosa de Cleof tratamiento de queratina en un recipiente de tinte. Separe el cabello en 4 partes. Comience en la parte de atrás del cabello. Comience a aplicar el tratamiento con una brocha de tinte. No sobresaturar. Después de terminar la aplicación, use un peine de púas finas para asegurar una aplicación uniforme en todo el cabello. Nota. Para tratamiento rápido, aplique la queratina sobre el cabello húmedo. Para obtener resultados de alisado intenso, aplique queratina en el cabello seco. Paso 3. Peinado. Aplique una cantidad generosa de Cleof crema de peinado avanzada en la palma de su mano y aplíquela con las yemas de los dedos. Úselo antes de ocupar la secadora para proteger del calor y acelerar el tiempo de secado. Sin períodos de inactividad, ponga el secador de pelo a temperatura media y seque el cabello completamente con un cepillo de cerdas de jabalí para crear tensión adicional mientras se seca el cabello. Después de que el cabello esté completamente seco, ajuste la plancha a la temperatura apropiada 410-450, usando subsesiones de un cuarto. Repita el alisado de cada subsesión de 5 a 7 veces. La temperatura variará en cada cliente dependiendo de la textura e integridad del cabello. Para actuar como un aceite sellante, aplique Cleof suero para cabello. Empiece por las puntas a través de la mitad del tallo hasta la parte superior del cabello para eliminar las mechas y equilibrar la textura del cabello. Para maximizar la longevidad del tratamiento de queratina, siga nuestro tutorial sobre cómo usar Cleof Hair Care System 72 horas después de completar el servicio. El mismo procedimiento también se puede realizar para hombres. ¿Quieres definir un rizo para tu cliente? En el paso 3, seque el cabello con un difusor sin usar una plancha. Aplique estos pasos para llevar la experiencia a su cliente de cabello saludable, liso, superhidratado, suave y con vitalidad.